Vaya sorpresa nos está dando Jeroz porque ahora al parecer dejó de ser influencer y se vuelve cantante. Porque como lo ves aquí abajito, Jeroz acaba de sacar una nueva canción. Anteriormente ya ha tenido otras piezas musicales, ¿no? Que es así como que más tirado al rap reggaetón, pero esta canción que se llama Amigos y Enemigos es una combinación entre el rap, el reggaetón, un poquito de tumbado, o sea, como que una mezcolanza y medio rara, pero con bastante ritmo. Habrá muchos que dirán, ay, no manches, Liliana, ¿cómo puede ser que te guste esto? Y otros tantos como, mmm, ¿se escucha bien? ¿Me gusta? ¿Cómo suena? No lo sé. Ya ustedes decidirán, ustedes son los jueces de todo el contenido que se sube a través de redes sociales, sea contenido, sea entretenimiento, sea música, sean chistes o lo que sea. En este caso, Jeroz, pues bueno, está probando y apostando por la escena musical que le está yendo bastante bien este video que sacó apenas de su canción Amigos y Enemigos. Tiene como cuatro o cinco días que salió, ya está empezando a agarrar terreno, ahí amachinándose como de, mmm, de aquí los puedo pescar, ¿no? Pero muchos se preguntan, ¿qué pasó con la parte de la influenciada? Honestamente, Jeroz sigue haciendo contenido con Mona, que es su pareja, y bueno, aunque ya no están tan virales como lo eran anteriormente con esa misma fuerza, siguen teniendo bastante posicionamiento en las redes sociales. Pero ahorita, Jeroz, está como de, sí le hago la influenciada, o sea, utilizo, pues, las herramientas para hacer reels o videos con mi música, pero ya es como, con mi música, síganme a mí, escuchen mi música, y le está funcionando bastante bien la estrategia. En este video, obviamente, vemos una mezcla completamente mexicana, que la verdad mezcla varios ritmos, pues, de la música que ahorita está sonando mucho en México, pero también el estilo como, pues, del rap, y que del bar, y la gente, y esto y el otro, y la verdad está bastante bien. Pero bueno, ya habrá que esperar qué dicen los números, qué dicen ustedes, y déjenos en la cajita de comentarios qué opinan al respecto. Si les gustaría saber más de Jeroz, no tanto, o no sabían quién era, y a lo mejor nos ponemos a hacer una notita como para empaparlos un poquito de la situación. Al menos hasta este momento, el video está teniendo buenos resultados, varios comentarios positivos, otros, pues, siguen diciéndole como Jeroz, mi dinero, Jeroz, mi dinero, porque él se hizo muy famoso por una situación que ocurrió con eso de Jeroz y mi dinero con Mona, y que, pues, bueno, ojalá sigan también aprovechando esa viralidad para hacer sus videos musicales famosos, y si a la gente le gusta, si a la gente le agrada, pues, también puedan ahora seguirlos con la escena musical. Mona no ha dicho mucho al respecto, obviamente apoya a Jeroz como su pareja, pero algo así como que más no se ha comentado absolutamente nada. Pero bueno, ¿tú qué opinas? Déjamelo sobre la cajita de comentarios, no te olvides de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales, y estar al pendiente de cada uno de nuestros chismecitos, aquí nomás, en la mejor, porque, pues, bueno, no, por nada, somos la mejor, ¿verdad? Mientras tanto, pues, hay que escuchar la canción de Jeroz, meh, igual le sacamos otro estilo más acá, como que le encontremos, o no sé, igual nos ponemos a bailar, ustedes deciden, aquí nomás.